El tema es la convocatoria que se está realizando para que nuevamente vecinos que están disconformes con el incremento de las tarifas, de los servicios que presta la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, aprobadas estas tarifas y estos incrementos, recordamos, por el Consejo Deliverante, se autoconvoque nuevamente frente a la sede de la entidad cooperativa. Esto será para el próximo día viernes. Seguimos con el tema de los problemas de los subsidios que está agravando todas las situaciones. Al no haber colectivo, decidimos hacerlo este viernes 14, ya que hay mucha gente de distintos barrios que se manejan en colectivo. Más que nada por eso se suspendió. Seguimos con la junta de firma. Tenemos varios negocios, el barrio San Cayetano, y después en los kilómetros igual, donde se están juntando firmas de los vecinos, donde pedimos el informe con 13 puntos que queremos presentar ese día a los jefes de la cooperativa. a los administrativos, dejarle y pedirle una nota formal, pidiéndole que nos den un informe completo, no que nos digan que hay pérdida cloaca, porque eso ya lo conocen todos, sino que son 13 puntos con distintos pedidos del tema, antes del temporal y después del temporal, en qué se está avanzando con las obras, más que nada, y bueno, seguir convocando a los vecinos de distintos barrios que se sientan afectados, una por el tema del aumento y la otra por el mal servicio que estamos teniendo, que nos acompañen a las puertas de la sociedad cooperativa el viernes 14 a las 13 horas, que se había suspendido por el tema más que nada de público conocimiento, que era el tema del transporte. Así que bueno, más que nada, seguimos invitando al vecino que participe, porque esto pasa en todos los barrios, tenemos problemas de cloaca, de agua, así que bueno, invitamos a todos los vecinos.